¿Se te tapa la nariz? A mí también y a veces hay gente que no puede ni siquiera hablar. Hay un truquito muy sencillo de un especialista en respiración que se llama el Dr. Buteyko, de origen ruso, y que se puede aplicar muy fácilmente porque tu nariz, si tú la tapas, ella puede liberar óxido nítrico y se destapa. Hay dos formas de hacerlo. La primera, siempre se hace en expiración. Después de expirar, de botar el aire, te tapas la nariz y puedes hacer esto, un movimiento hacia adelante y hacia atrás. Vas a respirar inmediatamente diferente. Si te puedes hacer 10 movimientos, mejor. Si te asfixias, haz los 3. Y si puedes, los 10, mucho mejor. Por lo menos 5 que hice ahora para no alargar este video. Pero también hay otro truquito que funciona igual e incluso mucho mejor. Requiere más tiempo. Tomas aire, lo botas, te tapas la nariz y cuentas 5 segundos. Si no puedes 5, cuenta 3. Pero 5 sería mejor. 1, 2, 3. Ahí sí los cuentas y tomas aire normal 3 veces. Vuelves a botar el aire. Después de botar el aire, tapas la nariz y cuentas 10 segundos. El 1, el 2, en un reloj. Si puedes aguantar 10, bienvenido. Y vuelves a respirar normalmente. Y la tercera vez, después de botar el aire, 3, 4 respiraciones normales, botar el aire. Siempre por la nariz. Aquí la boca no entra, que es la que has usado por la nariz tapada. Aquí ya no, solo nariz. Así te cuesta el trabajo. La boca cerrada. Y tapas la nariz. Después de botar el aire, 15 segundos. Si pasan los 15 segundos vas a tomar aire, tendrás nariz nueva, aire puro. Y, ¡ay, qué maravilla! Respiralas mejor. Soy Santiago Rojas de Sanamente, de Caracol Radio. Disculpa. Un la環境 de la头. Ud o o el o la la masilla. MenNo al error. Me no. Lo del oto. Amor de la luz. ¡Gracias!